Mario Abdo Benítez responsabilizó al oficialismo colorado de intentar desprestigiar su imagen al instalar el rumor de una posible alianza con Efraín Alegre con miras a las elecciones presidenciales del 2018. Con el fin de tratar de desprestigiarme a mí al interior del partido colorado. Pero no saben que esto me da más fuerza porque esto refleja que con Marito el partido colorado asegura el poder en el 2018 porque nuestra candidatura y nuestro proyecto traspasa la frontera partidaria y lo que ellos no pueden vamos a poder hacer nosotros. Mario Abdo Benítez no obstante destacó que existen coincidencias con un sector del partido liberal liderado por Efraín Alegre. Pero ¿qué nos une? No nos une violar la constitución, no nos une repartir cargos ni prebendas, no nos une proyectos ilegítimos e inconstitucionales, nos une ¿qué? Lo que nos debería de unir no solamente a nosotros, nos une a todos los paraguayos que es la defensa de nuestra democracia, la defensa de la institucionalidad de la república, la defensa del Estado de Derecho y el respeto a un trajinar democrático. A nosotros nos une convicciones, no nos une intereses. El ex ministro de Defensa, general retirado Bernardino Soto Estigarribia, dio los motivos de su apoyo al líder del movimiento Colorado Añeteté. Esta decisión es porque encontramos en el candidato la sintonía de sentimiento y pensamiento con relación a lo que nosotros queremos como país, queremos como sociedad y también porque vemos en él a un líder que está defendiendo la institucionalidad de la república. El acto político contó con la presencia del ex senador Nelson Argaña, del ex diputado Luis Villamayor, además de varios legisladores de la disidencia colorada.